Hola a todos, soy Iñaki Aliende, profesor especialista en metodología para la formación y uno de los docentes del curso de instructores técnicos de árbitros en el Centro Virtual de Competencia del Arbitraje. Llevo casi 20 años en el mundo de la consultoría y la formación para instituciones y empresas y he rescatado toda esa experiencia para dotar a los instructores arbitrales de las destrezas esenciales para que los programas que impartan sean útiles y amenos. En el programa vais a adquirir las competencias para definir claramente la necesidad y los objetivos de aprendizaje, en función de ello diseñar y planificar el programa teniendo en cuenta los participantes y el tiempo disponible, emplear las metodologías y técnicas más adecuadas en cada caso, tales como dinámicas de grupo, uso de vídeo, presentaciones, debates, etc. Elaborar los distintos tipos de actividades y ejercicios, revisar las claves de una adecuada puesta en escena, etc. Este programa ya ha sido impartido en el Comité de Árbitros de la Federación Madrileña y los resultados son claros. Todos los instructores han tenido la oportunidad de establecerse un plan de progreso personal en función de sus fortalezas y áreas de mejora. Así que si eres instructor y quieres que tus sesiones signifiquen una experiencia memorable para los participantes en tus programas, te esperamos. Es tu oportunidad.